Para que todos aquellos que vienen en Navidad nada más Que los cumpla feliz queso Nunca sabe bien, he lanzado y chiquiquiqui Aunque se ve en fin, se arraste bien Ahora se va a ser bien, es capaz del aire de ti No sé que usted puede ser nadie Si me quieres ahora, no, no, no olvides de tu vida Siempre me puede seguir, mi corazón, verdad que sí Recuerdo gritar sus ojos, siendo EFE y IDI, y sus labios vivios, sacándonos en su sol, y todos nosotros orándonos, y conmigo mi destacar, en la lluvia de marco, y conmigo mi destacar, en la lluvia de marco, y conmigo mi destacar, en la lluvia de marco, y conmigo mi destacar, en el lugar de marco, hoy estamos adorando de su tiempo, Música 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 Música